ah huevo están en partido o que pedo dale 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 dejo a su buo mi video.. a facebook en directo en mixer el mixer dejen su follow control juego Fortnite Gracias por ver el video 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Yo So Something tilt Sound call A A a los grupos de Facebook vamos a México a ver como me va ahora hay que bajar la sensibilidad o la subí no me acuerdo, ahorita le acabo vi un video de otra configuración ahorita la bajé a 700 la bajé a 700 pero la tenía en 760 y tantos pero la aumente otra cosa 800, si, ahora tenía en 760 y tantos, 80 y tantos un escuadrón un escuadrón no puede ser ¡Vale! 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 Todos cayeron, chaval Arriba el de Smoky ¡Vale! 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 Acá hay un botiquín, güey ¡Uy! Una barre ¿Alguien quiere la P90 amarilla? Acá hay un botiquín Aquí dejé el botiquín tirado Ahí la dejé en la P90 igual Yo tengo 108 ¡El mapa! ¡Es mi mapa! ¡Me salió mi mapa! ¿Dónde está mi mapa? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Yo quiero mi tesoro, güey! ¡Ya vi, güey! ¡Pero está aquí! ¿No había moto? Me pedo, güey ¡Váyanse sin mí! ¿A ver si hay carro? ¿Dónde hay carro? ¡Anda, locote! ¿Cómo andamos? ¡Vamos! ¡Ya tenemos a otro que se ha dado a conectar, güey! ¡Déjalo meterle a la pared! ¡Un amigo mío! ¡Que no llego! ¡Díganle a mi familia que los amo! Aquí está mi tesoro Primer cofre, cabrón Uy, una SCAR Tiene escopeta Ahí, güey, ya tengo dos SCAR Voy a llevar el bidón Ya, güey, para allá, güey Voy a buscar dorada, escopeta dorada Barret Save lechita Te suelta todo, güey, te suelta para dos personas, güey El tesoro Te suelta dos SCAR y dos escopetas O sus fusiles o así Cuando te suelta siempre para dos personas Para allá, güey, para allá, güey, para allá Hago vid Con fotos, caminando Hay un globo por ahí Unos globos, smoke No, 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 güey Que pedo, güey, né? Dale, dale Ahorita entras Aquí tengo un vato, güey Enfrente de mí, smoke Disparale, smoke Disparale Abajo, cabrón Me caes mal, perro Ustedes de aquí vienen Se puede saltar Ah, perro, perro, perro Pero tú eres paracaídas, güey, yo no traigo Aquí, aquí a la izquierda Está en ese pulpulsor para irnos Acá a la izquierda es la casa Aquí, aquí, aquí Vamos Salen, güey, tengo seis flechitas verde Ya se murió el Beto Beto, Beto Dale, te esperamos, güey Hay uno de aquí en una casa Beto, una de pulpulsor De, ¿cómo se llama? De una pinche grita de esa Que te empujas Dale, güey, ¿cómo estás? Aquí estamos en el círculo Sube, smoke Para darte dos leches, güey Smoke, uno abajo de ti, güey Hijo de su madre Son cuatro, carajo Ay, mentira, güey Eso es la mentira más grande de mi vida Son cuatro, carajo Con varo ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡No, pinche llama, güey! Vete wey zona, ya se wey que zona Pero, pero tu pinche pechón Dale vine Arcángel Eh, Arcángel Ya lo habían traído Cochía Cuidado 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 Para revivir Que si me baño no como tu wey Que si me baño cabrón Que juego wey No se que jugar Tengo instalado 141 juegos y no se que jugar Oye, han estado arreglando los juegos de Star Wars para algo normal wey Eh wey, ya regalaron dos De Xbox con más Vier Voy a ver si ya partió una misión en salvar al mundo De reparar No he hecho nada wey Si viste Smoy que las monedas diarias, osea las monedas de cobre Las cambiaron por oro wey Por eso tienen mucho oro wey ¿Ah si? Si wey Si wey Por eso no viste nada con flas Bienvenido a Halo V ¿Dónde están las entradas? Si Me voy a caer bien Bajo wey Baby te quiero Baby te quiero Baby te quiero DES commute no había nadie ¡¡¡DE attempts! Alguien quiere poner Una escopeta morada acá arriba está Arriba, aquí arriba, una de las casas está arriba Voy a sacar el perfil de Pedro de la party No sirve, güey, real No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos más tarde, dale chaval ¿De cuál? Vainer es mi tesoro Yo te acompaño Vayner, yo quiero un Scar No, ya no lo tienes Vayner Ahí te dan Scar y escopeta amarilla ¿Dónde está el tesoro? 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 Vamos por él Yo quiero un Scar amarilla, güey Me voy a salir dentro de la party Dale, dale, chaval ¿Dónde aquí? ¿Luego? ¿Luego vienes? Es que... Ahí me uno, ahí me uno, ahí me uno, ahí me uno, ahí vengo, ahí vengo Yo no la veo, nada más lo ves tú porque traes el mapa Ok, ok Te suelta para dos personas, vienes, escopeta, SCAR o su fusil o lo que sea Bidón, creo que te da ¿Dónde está? Pícale, pícale, vienes, pícale, yo te ayudo ¡El tesoro! ¿Morada? El bidón Ah, la morada Toma, 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 toma Toma, toma, toma La verde Acá hay una subfusil amarilla, vendas y una K morada ¿Qué son esos tesoros, eh? ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi ¿Dónde? Yo no veo a nadie Aquí, 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 conmigo, conmigo Se están peleando, se están peleando Voy por ellos, Toretto Hay un meme pendejo de Mac y Gerson, güey Pero todo sádico Se están peleando, güey, voy a llegarles por atrás Eh, pero Ya tiré a uno, güey Ya, uno lo hice, K, K, K Ya, uno lo hice Vamos No 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 ¿Se durmió el wey? Está bien wey, está bien wey, mínimo ya no sale wey Si wey, prefiero que el vato está aquí jugando wey, que aprenda cosas wey, que está ya perdiendo tiempo tomando y cogiendo un gombia Ah huevos Jajaja Ah es bueno wey, es como, pues los videojuegos ayudan mucho a la recapacitacion A la madre Se quedó a dormir para la lente Parecía aaaah, pinche swat no wey, cayendo los 4 al mismo tiempo Tan 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 Jajaja Se quedó por abajo wey Es tan helado Fuea Veamos Veamos Que pedo wey Un Halo, que pedo No me hayan helado, ángel cómo se ve el stream wey Voy a echarlo wey Te ves a 720 320 No, pero si se ve bien, no se traba nada No se traba Ah, ok Pues yo te veo bien, o sea Pues internet bueno, entonces yo te veo bien O sea, no sé si... Tengo gente acá enfrente, güey No es un error parte mía, entonces yo lo veo Arriba en la casa Eh, pues yo no me voy a meter Hoy luz No, 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 no No es para volar, no hay una bola Es para la izquierda No hay una bola Es para la izquierda Es para la izquierda A un vato le quitó toda su puta vida, güey Vamos a meternos, güey ¿Alguien trae brincolino o algo? No No creo No, no, no No, no, no No, no, no No te salgas Si no te van a dar la win Si ganamos Ya me salí Agarra 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 Agarra, ¿en qué te lo vas a gastar? Agarra 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 ¿Plangel? Sí Plangel también está chido, güey También la tengo Agarra Fingada Madre, güey Que no le pego, güey Que no te pego Agu evo, perrat ¿Eso te pasa por franquearme? Hay una fija arriba Ahí donde están construyendo irá Es perfil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que movernos, güey, vengase, 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 me están disparando, güey. No tiene vida, a huevo, cabrón. Vamos por él. No, ya no lo van a poder reír. Mirámonos, vámonos, vámonos. Ya no nos reviven, güey, la ventana de madre. Nada más cúbrese que no los bajen a bajar, güey. Ahorita les van a llegar aquellos vatos en Vietira. Va a haber una guerra ahí arriba. No, güey, me quedé parado. No, 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 hasta poder reír. no era mucha bajando un putero de 10 estos están llegando arriba la carrera para arriba ¿En qué parte de Mixer cambiabas tu foto de perfil? ¿Aquí en la compu? ¡Ahí no! ¡No! ¡Ahí eran los cuatro güey! ¡Ahí eran los cuatro chavales güey! ¿En qué parte de Mixer cambiabas tu foto de perfil? ¿En Mixer? ¡Ahí güey! ¡Ahí güey! ¡Ahí güey! ¡Ahí güey! ¡Ahí güey! ¡No sale! ¡Ahí! 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 Se me hizo la ley de un mexicano de corazón A ver si vienen chavales, no viene nadie No solos No solitos Hoy nomas, alguien agarro la barra tan rapido Agarro la barra tan rapido Yo tengo... Yo tengo dos azules A ver... Roque de leche Acá tengo verde Tengo verde Me queda... Una leche... Verde Y un azul ¿Dónde estás? Ando por acá Buen soldado ¿Te falta una verde? Una verde El Vayner 3... Ah, ok, ok Vámonos... Un latifundillos Creo que están... Quiero los material Unos 200 y ya me voy feliz 200 這mos y ya me voy feliz Acá la dejaron más verde Acá la dejaron más verde El vane El vane A dejar su follow Andamos en mixer Vete a una escopeta corredera Yo traigo una normal Una Ya la vi Pero esta bien fea Me la voy a llevar nada porque tengo la gris Acá hay un cañón de mano Morado pero con mira Acá hay una Ya llevo una Otra táctica Verde acá arriba No hay nada No hay nada Una bala No hay nada Una saltadera Una saltadera Un cofre Ya la vi Madre de Dios Por si pensaba el vato Que iba a seguir subiendo Ya vete Porque ya andamos por acá Acá hay gente No sé No sé por qué subió mi ping No sé qué rollo De balas pesadas De Franco Nomás traigo 17 Correnle chavales Usa la grieta si quieres Smoke Así nos avisa Si hay gente arriba O enfrente de nosotros No sé No sé No sé No sé A ver por aquí. ¿Qué es esa zona? ¿Qué podría decir? Ya tengo todo lleno. A ver si hay gente arriba de la montaña, Smokk. Voy para allá. Para allá arriba. Anda, locote. ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa? A ver... Ahí voy. A la madre, me espantaron. Tengo un trampolín, güey. ¿Dónde? ¿Aquí abajo? Pero hay que subirlo en una... Esta, ¿no? Vente, súbete acá arriba. Súbelo acá arriba. No, mi escalera. ¿A dónde vas, Smokk? Ja, ja, ja. Dale, dale, ya vete. Dale, dale, dale. Acomódate, acomódate, acomódate. Aquí vengo chavales, aquí al 100, bríndanme una kill, ahí va por ti, la baja caga, jajaja Primer baja caga, locote, va por ti Vamos, 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 vamos Si me matan, locote, va la muerte por ti, jajajaja Jajajaja Vamos a romper la pinche pared, wey, tengo que girar todo el pinche Andamos ahí, chavales, acá arriba El smog no trae Seis Aquí hay gente, aquí tengo gente Va por ti Va por ti, locote Sobre Romper la puerta, romper la puerta, romper la puerta, romper la puerta ¡Suscríbete! ¡Venga, damas! ¡Vamos por ellos! Voy pa' allá Voy pa' allá ¿Dónde están, chavales? Oye, ¿y los que saben aquí dónde están? Tengo trampolín, güey Aguantame, aguantame, aguantame Ven, ven, ven Aquí, 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 aquí Ya voy Vengase, 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 vengase ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! ¡Ay, guay, no mames! ¡Dónde están, culito! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! ¡No! ¡Nomames, cabrón! Mátalo, mátalo, pinche plátano, ya me caí mal Ahí está uno, Beto Ahí está uno, Beto Ahí está uno, Beto 10 bajas, cabrón, no me jodas 10 bajas el vato Uy, ya me dieron el atuendo Vamos a ver el atuendo del... Beto, otra boca ¿Cómo se llama? El híbrido Eh, chato, anda feo Vamos a llevar la poderosa Bienvenidos, todos sean del directo Vamos a ver el atuendo Vamos a ver como anda suba Vamos a ver Comercio Vámonos Tienda Saluda, Candelone, ¿cómo andamos? Saluda, Candelone, ¿cómo andamos? Siempre cae gente aquí, güey Siempre cae gente aquí, güey Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una escopeta no sería nada mal Ya, eh No quiero una No quiero una, güey Aquí tengo la que te gusta a ti, Vayner La roja Debo que me den una... escopeta Con eso la rifo Espérame que quiero escopeta Que no traigo Ahí la vi, está aquí abajo No, 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 pinche galleta No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ya la tienen así como que una cuenta de la renegada wey, su valor viene siendo de 1800 euros wey, yo dije que pedo wey ¡Ahhh! ¡La Gold Trooper! ¡Órale perra! ¡Los están reviviendo wey! ¡No me digas wey! ¡No me digas wey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Donde! 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 ¡Tengo mi cofre y el tesoro wey! a ver donde esta aca esta mi tesoro wey venga ahhh como dar lata wey este mato quiere que lo vaya a matar wey aca nooo me caí wey me caí wey venga para mi rey me la veine ya me esta reviviendo la veine yere me la veine mpm no peo venga me la veine venga me la veine venga me la veine venga venga'SKAR venga venga no voy no voy ya ah no mamma Digo que se acercan a la zona, güey Porque sí está lejos Está Kira ¿A poco puedo buscar en otro lado? Ya, Tomo, está cerrando despacio Tomo, ya estoy aquí Estoy aquí abajo de la... Tomo, ya estoy aquí Ah, te soro No... No voy a morir Y voy a morir Está riendo como loco Creo que voy a morir Eh, chaval Siento que está muy lejos Es cuando voy a entrar en la acción A ver, vamos a curarme tantito Bueno, así me voy a tomar el bidón Llego a la zona Y... ¿Cómo se llama? Y ya nada más pongo la otra fogata Para recuperarme, ¿no? Como que sea, tener una pinche... ¿Cómo se llama? Un globito, güey Una saltadera... Una saltadera... Una saltadera... Ah, pendejo, ¿qué haces? ¿Y el smog, güey? Ahorita viene, güey... Ahorita viene, güey... No, 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 no Invítame a colaboración, güey... Aguantame tantito, güey, que... Que mi equipo está muerto, güey... ¿A la izquierda? Ah, está uno aquí atrás de la casa... ¡Ah, huevo! ¡Huevo! ¡No, pinche, va todo el globo, güey! A ver, ¿dónde está el enerji? Bitumen, bitumen, bitumen ¿Vamos a jugar Fortnite? ¿Vamos a jugar Fortnite? ¿A Hello? ¿A Hello? ¿A Hello, güey? Ok... ¿Qué pedo, Dante? ¿Quieres entrarle, güey? Ah, no, 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 no... Aquí está el Beto... Estaba invitando y somos cuatro... Ah, la verdad... Si somos cinco... Perdón, 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 Dante... Ahorita le damos... Dale, Beto... Están quedándose en la partida... Quedándose en la partida... Beto... ¿Estás ahí, Beto? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ah, dale, Dante, dale, Dante... De modo... Los deberes... Deberes son deberes... A ver... Ahí sí, mañana... Si... Me ven también en YouTube... Ahí... Denle una suscripción... Les agradecería... Vamos hasta en YouTube... Transmitiendo allí... Facebook... No me faltaba que transmitiera... También en... No me faltaba que transmitiera... También en... Que transmitiera... ¿Cómo se llama, güey? En Twitch... Pero ya... Las dos compañías... Enemigas... Y yo... Transmitiendo en los dos lados, ¿no? Dos lados al mismo tiempo... Voy... Quiero transmitir en Facebook, güey... Ahorita ya... Está bueno... Ahí está... Te enseño, güey... Ahí está... Te enseño... Hola... En las tiendas... En las tiendas... Oh, estoy muy a... En la... En el fondo, güey... Pero estoy muy arriba... Soy muy arriba, güey... Uy, esas carcas ahí tiradas... Nooo, me la ganó ese vato... Ahí, güey... Uh, caí una... ¡Pita toda la vez! ¡No, no, 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 no! ¡No, mames, güey! ¡Pinche su fictil! ¡Pinche su fictil, cabrón! ¡Pinche su ficticio! ¡Pinche su fictito! ¡Pinche su ficticio! ¡Mames, güey! ¡Es su ficticio! ¡Pinche! no lo viste el quiere jugar Bainer ahí Bainer, ya lo viste corre Bainer Fue bien no hay no hay no hay mal 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 ¡Suscríbete! 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 Ahorabarás dentro de esta casa No, 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 no. el pez de los cortes lo saco pero lo saco de la pari tambien el cuerpo queda atacado que es lo que se dejo no quite lo quie real vien a estas tachas mami, quieren que los mate con un pinche lobo o que? que lobo no, que lobo yo se Eh, le voy a apentar a un pinche... ¿Dónde se va? Bloquen la jeta Pinche madre No quiero una, be ¿Está bien? Uh, dieselvania que veo Estoy juntando a la zona oscura de la casa Tiene entrada secreta abajo Uh, una barre Una leche Un AK, también quiero un AK, tengo leches verdes de sobra Un AK Suéltame, acá Suéltame una escopeta Una AK, ya Acá hay dos leches ¿Quién las quiere? Y acá hay otras dos ¿Quién las quiere? Hay un botiquín Vámonos No hay otras temen En la esquina Peque, era un botiquín Si, era un botiquín Ow,mento No hay otra Si, era un botiquín Si, era un botiquín ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues si juega el Chang'u Nosotros no se juega Un baile, sí ¡Atrás, te disparaste o no que?! ¡Atrás, te disparaste o no que?! Tengo una leche nada más Dibby a ver si le puedo pegar con la barra Dibby a ver si le puedo pegar con la barra Aguantame, aguantame Tengo que ver dónde está ¿Lo ves Vayner? ¿Lo ves Vayner? Dibby a ver Esto del chango ¿No los ves? Beto Ah ya los ve arriba de la casa Arriba de la casa 150 Del techo rojo Creo que... Se le faltó Que dato Aguevo perro Oh Se le cayó todo su material acá abajo Pero... ¿Dónde están sus armas? ¿Dónde están sus armas? No traía nada Con lejos de la carpeta quería pegarlos Con lejos de la carpeta quería pegarlos Se sigue Ese Se le faltó Ese Se le faltó Se le faltó Se le faltó Oh Justo Se le faltó Vamos para el latifundio, a ver si... Vamos para el latifundio, a ver si... Si, si quieres de una vez Vámonos ¿Y eso? Esas escaleras son las que llegaban, va? Hayan sido los que vinieron de aquí O el único... O el único vato que sobrevivió de ahí, no? Nada, para que lleve una escopeta ¡Ven a la verga! ¡Ven a la verga! ¿Qué pasa, güey? Eh, desde aquí si hago coraje, güey ¿Quieres que voy a helo contigo, güey? No mames, ya llevamos un buen de bajas Que nada, para acá siento que va a venir gente, también ¡Ahí no mames! Acá hay construcciones, güey Acá hay construcciones ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡No he creed! ¡Aquí en la... ...cueva de piedras, güey! Unosueñitos Ah, vamos, a perceptu Hay bastante, más, más Que no sé que están haciendo los güeyes ¡ÓRELEEEE! Están luteando los güeyes ¡ADIÓOS! Disparale, 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 quiere revivirlo Yo no lo voy a disparar Mira wey, me dejaron un Me dejaron un luz de dioses Una copeta amarilla Otra escarra dorada Acá atrás Acá atrás hay escarra dorada Lea llevo escarra dorada, escopeta amarilla Barre, ¿no hay leche? Que nomás llevo una leche Dos botiquitos ¿Cuántas llevas tú? Toma, toma, llévate entonces Me llevo las tres lapas Llevo dos botiquines Pobre vato, wey Se estaba curando en un botiquín o no sé qué Madres en la cabezota Uy, nomás Ya te dije que estaban aquí No, 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 no No les hables, no les hables Es uno, wey Si le pego, wey Creo que Que me la mamaría ¿Qué pedo, wey? Me retiro de forras y le pego, wey Ah, sí, ¿descuándo juegas, wey? Se viene, viene, viene Quiere guerra, el wey Quiere guerra con nosotros Pero no vio que viene un futbolista De fútbol americano, así que Se está salvando, se está salvando Ganamos, pero Victoria Magistral Ah, igual Magistral, wey Estás jugando Halo, wey Gané Como todo, un ganador Espérame, wey, pa' ya también Vamos aquí Mira que va a caer un globo, wey Donde hay un globo hay guerra Uy, ya va a caer el globo Pero ya va a caer No me digas, wey No me digas, por favor Una grieta, wey Vámonos a la verga Vámonos aquí A ver si podemos llegar arriba de la casa, wey Podríamos ir aquí arriba de esta montaña también Vente pa' acá mejor Arriba de esta montaña Es que subimos a un geyser para ver la zona Hay que quedarnos aquí, ¿no? En este geyser para ver Y ya nos subimos a esa montaña de la que está aquí al lado del geyser Vamos a ver Donde hay gente No veo a nadie No me quiera llegar Mira, allá hay una Voy a destruir Con la barra de aquella escalera, wey Viene con un trampolín Ok Vamos a ganar por ti, Vayner Quedan doce Tres escuadras, se podría decir De quedarme parado, wey No voy a hacer que un capellón No voy a hacer que un capellón Y pum ¡Mmm! Ay, ¿cuánto vale la consola de Gears of War... de Gears of War... de 2 teras, wey, a ver? ¿De 2 teras? ¿Cuál teras? 2 teras La consola de Gears of War de 2 terabytes ¿Cuál? Yo no he visto ninguna, wey ¿Dónde imagen, wey? ¿Dónde al link? Sí, hay una de 2 terabytes La mandalín, para verla A ver, vamos aquí arriba de esa montaña A ver si vemos a un chaval por aquí ¡Holi! Eh, me da mala spin esos pinches árboles No me quiero meter tanto a la zona, wey, porque todavía quedan... Acá hay uno atrás ¿Quién está atrás? Ah, no, ah, no, 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 no... Son pinches hongos, wey, son pinches hongos ¡Pela madre! Ya, 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 ya... Ya, ya estoy alucinando, wey, por los hongos No, es que de repente brillaron los hongos, wey, y pensé que había movimiento, wey Vamos a meternos aquí arriba, vamos aquí arriba de esa montaña ahora Esta es la alta ahora Esta es la alta ahora No la quieres, wey Espérame, wey, aquí creo que están, wey Aquí están, aquí están Aquí están, aquí están 150 150 Espérale, wey, espérale, 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 a morir Espérale, vamos a de ahí Ahí está, aquí está Espérale, perro No wey, que jalada, eran los 4 Deja que se muera, muera deja que se muera ya, no quieres jugar Mátalos wey, mátalos para que te den vida Toda la vida wey Ay mire wey, que bajó ese conto wey No le peguen Le peguen el cuerpo wey Están peleando wey No sé cuántos quedan Intenta bajar a uno wey, ayúdale Son 3 Carga tus armas wey O se están peleando o... Peleando o... No, no creo que estén... Buscando No tiene vida ese wey No tiene vida ese wey No tiene vida ese wey Buenísimo 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 Mátalo, 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 quiero vida No Mátalo, mátalo, mátalo,ggak ¡Eso fue toda la vida! Vamos a ver quién quiere jugar Vamos ahorita al amigo del Pedro ¿Cuál era el puertorriqueño? ¿Hondureño? ¿O qué era? ¿El otro? ¿El Big Boss? ¡Soy! ¡Porque Andale, Marto Rico! ¡Ay, sí! ¡Sal, pal! ¡Eso es el bato loco! Vamos a ver si se une el chaval ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se vaya ese deje, estoy! ¡Se vaya ese deje! ¿Qué onda? ¡Estamos moridos, cabrón! ¡Apado! ¡Iluminar con su lado! ¡Joten! ¡Vamos! ¡Joten! 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 ¡Ajoten! ¡Joten! 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 ¡Ah! ¡Ah weee! Hola Vamos a ver cabrón, estoy yendo ya casi por la orilla del mar Ya llegué, ya llegué, no viene gente, no Solo No, eso es mi escapeta perro No, eso es mi escapeta No, eso es mi escapeta Me voy a meter una barra Una saltadera Una corredera Bueno, llevo seis leches verdes Una penita te agarraste Una lanza papas Uh, el mapa, el mapa, el mapa Tengo el mapa, me van a dar Scar y está aquí enfrente Acá hay otra grieta, se te la quiero llevar En el agua Deja, voy por mi tesoro Aléjate Vic Aléjate No, eso va Acá está Vic Allá está Vic, corre A la madre A la madre si está lejito El Beto se quedó atrás Aunque me salga Aunque me salga Un SCAR Nos salen dos SCAR y dos escopetas Aquí está Aquí está Ok Ahí está El Beto se quedó No, yo no 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 No Yo no 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 Por de ti, Vayner. Deja algo material, porque... ¿Dónde está la casa? Aquí están los Vayneros volando. ¿Dónde? Acá, aquí, en esta casa. No, en esta casa está... No, en esta casa está... No, en esta casa está... ¿Qué anda, Jackwalking? Hay balas pesadas de Franco. Vámonos, 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 vámonos. Ahorita me la da. Vámonos, 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 vámonos. Creo que hay gente aquí... En uno... Dos... No, no hay nadie. He visto balas de pesada, porque como no tengo escopeta, wey... Pero tengo la... El cañón de mano. La... El cañón de mano. Toma, toma, gato. ¿Dónde estás? A la brega. Ya. Vamos a... Eh, ni pedo. Es otra grieta, ¿no? La grieta, ¿no? No, wey. Pero había dos, ¿o no? Agársela que estaba en el lago. No, wey. Ya estamos no hasta lejos. Yo traigo... Seis chamitos... Un garrafón. Un garrafón. Un lanzapapas. Un lanzapapas. Arreega. Un cañón de y complaining al... jajaja. ¿Justi se cae? Una compadre. No sé qué llevar. Te llevaras el bidon o que...? Te llevaras el bidón o que. Dejo el cañón de mano, sí. Dejo el cañón de mano. lanes. Vámonos con ellos porque Están yendo por la derecha Voy a hacer que te lleguen por la derecha Voy atrás de ti Beto Hay gente Vayner Vayner, no te escuchas ¿No te mutiaste? Aunque sí El Vayner atrás Vayner, atrás Yo digo que veamos si no hay gente No, hay que ver si no hay gente por aquí Mucha construcción No sé si vengan por este lado Por aquel lado está pisos Nunca me ve ¿Quién se fue en esa chingadera? ¿Quién se fue en esa chingadera? ¿Quién se fue en esa chingadera? Ya sé que viene la pared ¿Duey ne? ¿Qué pedo? Vengan, vengan, acá... Acá se están agarrando... Dígalo, di, a lo di, a lo di, a lo di se están agarrando allá... No, se están agarrando chingadazos, están buenos los chingadazos! Ah, venga, 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 venga... nene aquí 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 liberal Seguimos. Tengo un pendejo abajo de mi wey Aquí tengo uno Creo que te llamabas chaval Alguien me estaba disparando con una barrel Así que no se queden parados Yo quiero la bazooka Alguien que me suelte balas de bazooka Uy buena Allá están, allá están, allá están Dos cuarenta, dos cuarenta se están agarrando No, yo nada más tengo noventa y siete Tengo que aguantar aquí Tengo que aguantar que están allá arriba en la montaña wey Aquí construyan Ahora hay más Ajá, están allá arriba en dos cincuenta y cinco En dos cincuenta y cinco vamos arriba de la hamburguesa Cayó gente Tengo saltadera wey, ahorita para movernos a cualquier lado, ahorita que se cierre Vamos Vamos Aguanta, aguanta, traes direta Traes direta Alguien trae balas de asalto Alguien trae balas de asalto No, wey Sueltame, 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 ¿dónde estás? ¿Quién nos agarró? Ah no, no Ah no, ahí están Ah wey Hay que esperar que cierren Levanto hasta ahí, ¿a dónde estáis disparando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El trampolín! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Arriba de la montaña en la grande! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡No, pero estamos en la zona! ¡Estamos en zona, Vayner! ¡Acá, vente! ¡Vengan acá! ¡Estamos en la zona, vamos! ¿150? ¡Ah, qué, qué! ¡Están agarrando, wey! ¡Están agarrando, wey! ¿Alguien trae balas de bazooka? Están disparando y no se ve donde ¡Ah! ¡Del otro lado de la montaña! Adelante, adelante, adelante Lleva la montaña Vamos a esperar que cierre esta mamada y cierre de su lado ¿Alguien trae saltadera de ustedes? ¿Alguien trae saltadera de ustedes? Yo voy yo Pasame una, pasame una, ahorita para... Pasame una, pasame una, ahorita para... Ahorita, le ponemos todo hasta el toque, nos vamos a ir ¡Fuego! Espérate que hay gente abajo, hay gente abajo, hay gente abajo, a la izquierda Ese, ese ahí abajo, agua La cabeza, opla Vengan, 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 vengan Vengan Estos vatos tienen que venir Nosotros nos volvemos aquí arriba de la montaña Ajá, nosotros vamos a estar aquí arriba, ellos tienen que venir desde allá abajo Pero, son diferente equipo, güey No, pero allá abajo son diferente equipo Ajá Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, big gold Arriba de la montaña, va cayendo uno Venga, 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 hay que ponernos aquí arriba de la montaña Se va a cerrar despacio aquí O... Venga, venga, venga Estamos en el árbol Vamos arriba de la montaña esta No, no, no No, no 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 Son dos, ese y el que está abajo de ustedes ¿Lo bajaste? ¡Acá tengo el otro! ¡No! 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 ¡No huevos! A ver, a ver, a ver Este mato ya no sabía que hacer Diamentar, hacerte daño Pero tragaba la tormenta A huevo Buena jugada Buena jugada Bienvenidos todos sean al stream A Mixer Nuevantos Están son las reyes Están son las reyes, ¿no? Está rolado, baby Están son las reyes Están son las reyes Deve ser Están son las reyes Ya pude conectar Vamos a México Ya pude conectar El Kinect Al A-Boss X Es que Es un cable especial, wey Ve que ya ves que La X-Boss, la S-Link Y... bueno, la S y... La X no tienen la entrada del Kinect Entonces es un cable especial No, wey No, no tienen la misma entrada, wey No, no tienen la misma entrada, wey Te da cuenta que los días anteriores, wey, que estaba transmitiendo Estaba transmitiendo en una X-Boss normal, wey Si, wey, porque no podía transmitir en la X Si No, wey No, wey ¡Oh! Bienvenidos al directo todos Les invito a que me den un follow Seguir aumentando el canal A traerme el tesoro Llévame el tesoro Necesito... Necesito una SCAR ¿Dónde vas Beto? Ah, ya sé dónde... Ya sé... Te aparece como por aquí, ¿no? Ajá, sí, está ahí cerca Hace rato fui por ese Es la misma ubicación Te aparecen los tesoros Te da cuenta, por ahí copié la imagen ¿Dónde están los...? No me vas a detener, Beto ¡Párenme! El Vayner anda construyendo ahí ¡Jajaja! Yo nada más agarré la escopeta Pero vi que agarraron las CAT ¿Una acá? Ah, ya Y el V Aquí hay gente, güey En la Tifundia, gente Vamos a la Tifundia, chavales Tenemos gente ahí Eh... Voy a hacer madera Voy a dejar en toque Estos tres árboles grandes Estoy dejando a toque No doy la pegada de estos árboles Que están bien tocados Ah, primero que dije Segundo que dije Ah, pues ya destruyó este Segundo que dije Yo quiero que me vean He 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 Oh... ¿Dónde estoy? Perdido que me he 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 Imagino que se han escondido los vatos Móvil, ratas En este momento voy a contarme unos 300 de piedra Para la guerra del siglo Ya te hubiera matado ahí Por lo visto no hay nadie Ah, ya lo vi Se venían por acá Hay una escalera Aquí están, aquí están, aquí están Asaques al chorizo Me caí mal ¿A dónde vas? No sabes con quién te metiste Aquí están, aquí están Aquí están aventando Aquí están aventando ¿Saben que me he de bailar de asalto? ¿O que nada más traigo 23? A mí suéltame de asalto Allá abajo Ah, acá está de este lado Venganse chavales Ah, no, no, no Uh, me llevo lechitas Palas de escopeta porque no tengo Ah, no Acá hay un loot Aquí abajo Uh, me dejaron lechitas verdes A ver, ¿qué me dejaron aquí? ¿Qué me dejaron aquí? ¿Qué me dejaron acá? Una escopeta azul Dos azules Estos botos tienen un chingo de materiales Aquí están, aquí están, aquí están Conmigo Aquí enfrente de mí Abajo de ustedes, abajo No tiene vida, no tiene vida Buena, güey Atrás de ustedes, atrás de ustedes Sácaté, perro Eh, déjenme algo Les de las bichas gandallas No mames Parece Parece Parecen sandijuelas Balas de balas de bazooka, güey Balas de bazooka, balas de bazooka Ahí están, otros más Ahí están, ya dos cargadores Ya vieron ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está el sorbete? Ah, me tomo el sorbete de una vez No, ahí está la de mala No, no, ya no necesito tesoro Ya vieron aquella construcción Que está allá En N Vamos a tener que subirnos aquí, güey ¿Traen balas de asalto? ¿Que me den? Ahorita Los de todos que mataron Dale, dale, dale Buenísimo Ya con eso lo hago ¿Qué me dices? Nosotros tenemos que llegar a la montaña, güey Así que Así que apúrenle Allá en N30 Sí Se están agarrando chingazos Bien sabrosos Hay una leche de media Abajo de esa casita de madera Que alguien lleva Aquí hay gente Ah, no A la madre, güey Era acá atrás Como tienen De construcción Aquí viene, aquí viene Abajo, abajo En la escalera de madera Vamos con la barra Que trae el güey No te pongas en esa torreta Güey Te va a bajar De la barra ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Abajo Con los de la barra De acá abajo De la izquierda, güey En barra Los vatos ¿Alguien construyó Atrás de nosotros? ¿Tú, Beto? ¿Tú, Beto? ¿Tú, Beto? ¡Ay, Jajaja! Hay uno de la barra De la izquierda, güey Si no estoy okey No estoy asomando tanto Con una pared, güey Atrás Estos vatos se van a agarrar chingadasos No se olviden de los de la De los de la izquierda El vato está apuntando con la barra No se vayan a asomar El vato sigue franqueando Ahí está parado el vato Apuntándome Atrás de mi Atrás de mi Atrás de mi Atrás de mi A Estos los Vamos a la Franco de atrás, güey. Vamos a la Franco. No, que mamada, güey, que me maté. Entra, 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 entra. Vayner, Vayner, dispara, sigue disparando, güey. Me están reviviendo. Dale esa mierda. Acá puse una fogata arriba, güey. Qué pedo con el pinche control. Acá tengo una. Tengo un saltarín, güey, para irnos. Venga, 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 venga. Eh, eh, venga, 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 venga de aquí. Aguanta, 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 aguanta. Ahorita vamos a caer allá abajo Y nos vamos a cerrar Vámonos Yo voy arriba de la montaña Nos sigue atrás En una montaña Nos sigue atrás En la montaña En la montaña En la montaña No Vamos a matar Vamos a matar al de abajo Vamos por el otro Véngase Es hora de la guerra Es hora de la guerra No muevo No muevo Vamos a matar Ah, qué pedo, güey Ah, ya la puedo usar sin Ya la puedo usar sin la máscara, güey Qué pedo No hice nada para que me la dieran Sin la máscara, güey No sé qué rollo, güey Dicen que tienes que hacer un desafío para que te la dieran Huevo Yo digo, lo hice así y 50 me di Ajá Ajá Casi 2.000 personas alcanzadas en Facebook Beto Apenas he estado transmitiendo en Facebook Apenas ayer y antier, güey No, pues de hecho La cuenta de la La transmisión de ayer Ha tenido como 4.000, güey, visualizaciones Sí, güey, eso te digo Así, la de Ayer Tuvo 3.225 Y la anterior No sé si como media hora Llegó a 1.300 Lo malo que Lo malo que En Facebook no veo los comentarios Pues como comparto Comparto en grupos Entonces no puedo ver Por eso siempre cada rato digo Que si me estás viendo en Facebook Pásate al link del mixer Y dame tu follow Ajá Ajá Qué pedo, qué pedo, qué pedo Qué pedo, chaval Qué pedo, chaval Qué pedo, chaval Qué pedo, chaval Gracias No puede ser Dame, dame, dame No sé ni cómo Melty Oren ¿Qué pedo? 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 No sé. No, güey Se quedo sin vida Esta pinche vieja No, me va a pegar la lapa, güey Arriba Big, Big Atrás de Big Se mata Ahhhh Ahhhh ¡Buenis! 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 Dale sus bailitos Yo vi, los elijo Por aquí Es que vale, dale ¿Se trata de llorar? ¡Es morado! ¡Alfabeto! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Las víboras! ¡Las víboras! ¡Las víboras! ¡Tadnos! ¡Ah! ¡Qué juego! No sé wey, quiero jugar No he hecho una partida del Hall of War No sé, ¿no transmites en Facebook, Ángel? Ángel Ah, qué pedo, están conectados todos Sí, todos están conectando Jeffy se escucha wey No sé, están ellos conectando los tres Están conectando ellos tres Nosotros no, no sé qué pedo Ah, ya, ya regresaron, ok Ah, ya, qué pedo, ¿se la guiaron ustedes o qué? No sé, no sé Ah, ya, 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 ya No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más También ya estaba viendo lo de Youtube También he visto llegar a mil Suscriptores 32 32 32 Es que no había transmitido en Youtube Una pena transmitir desde ayer Haz cuenta que En eso de monetario Hay una opción de monetaria Para que, no sé, empiezas a ganar dinero No sé qué rollo, güey Pero pide para que Me den de alta ese servicio, güey Quieren que tenga Mil suscriptores Y haber transmitido cuatro Ajá, mínimo Y haber transmitido En directo Cuatro mil horas En un año Acuenta, te dan dos Te dan doce meses Acuenta, en doce meses Tienes que ser cuatro mil horas Ajá ¿Está bien o no? Estamos bien No, no, no Que te dan un año Para que Acuenta, en un año Tienes que hacer cuatro mil horas Y haces menos Ajá Ajá Son requisitos Que hagas Cuatro mil horas En el transcurso De doce meses Agarra una chingada Entra de ti Entra de ti La lleva La lleva La lleva Ronaldinho Anda buscando La oportunidad Ya lo vio Ahí está Abajo De izquierda Ahí Ya se peló También El mixer Necesito Dos mil Da cuenta Para A los Sparks Pero es que Ya no quiere jugar ¡Viva güey! ¡Viva! ¿Con el trampas Son trampas No se vale wey, yo no tengo material Ella no quiere jugar wey Agarra las balas, la policía Rápido, construye No, no te mueras Agarra el bidón Ha pegado un tiro y ahí quedaste Te da cuenta que el mixer wey, tengo que tener dos mil Ajá No te pide, te da requisitos normales wey ¿Qué es eso? Me encanta que transmita ¿Qué te dice? 25 horas al mes, algo así De transmitir mínimo 12 días del mes Acuérdate que son los requisitos básicos y los más fáciles de conseguir wey Pero luego te dice uno de que tener mil seguidores mínimo Ah, todo es fácil wey Ajá Todo es fácil, nada más lo difícil es los seguidores Ahora pues ya, ahí la llevo wey 423 Buena penita Pero ahí la llevo wey 423 seguidores ¿Cómo se llama? 1600 más y ya la hice Eh, poco a poco Y luego ahorita porque también apenas Y eso que llevo esos seguidores wey Pero cuando transmitía puro mixer wey Como ya ves que te dije que apenas ayer antier Empecé a transmitir aquí en YouTube y en Facebook Ayer, ayer antier creo Ajá, mixers ya llevo como unos, que serán unos 3, 4 meses yo digo Desde noviembre creo Noviembre, no, desde diciembre No, enero wey Enero wey Sí, como unos 4 meses wey Así exagerados Empecé a transmitir el mixer y pues ya llevo 423 O sea, poco a poco El que así va con todo es mi otro primo Que va con todo en el draquero Pues transmite el wey Mejor es que él tiene más tiempo para transmitir wey Y apenas lleva yo digo que va para un medio digo Lo voy transmitiendo Y ya lleva casi los 400 Yo llevo para 4 meses wey Pero pues nada más transmitiendo así de las noches O si Recuerda no transmito todo el día Sí, él juega más wey Se echa sus 4 o 5 horas jugando Luego descansa y vuelve a jugar en la noche Igual fornei Eh, batme No, no, no ha jugado él Salva Dale bien Puedes dejarnos el orgullo del equipo Esa mochila que hace wey Pero ya abrió el cofre Si veo que no se abre la mochila No, 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 no Alá, maldita Creo que van por ti, big El big ya no habla wey Se muteó Y el Vayner también El Vayner ya se durmió también Es el Vayner Aquí es 2 horas después No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Pégale un escopetazo wey Se lo merece Ya no quiere jugar wey Ya no quiere jugar A huevo Buenísima wey Buenísima Buenísima wey Buen S.T.A.B. Aaaaaaah Pinche hombre araña Y el pinche pescado pirata y ahora pero en el así ni me acordaba de la partida tan larga El Big Boss rifándosela El 9-100 ¡Anda vos! ¿Y el Big se durmió ya? Vamos a duermas Big ¿Ya mañana no? ¿La semana 2 ya? Mañana los desafíos de la semana 2 Ya viene Mira ya me faltan 16.000 y tengo a mi capitán de esqueleto Big ¿Estás ahí Big? Big Subtitulado por Jnkoil Hola, estás en diversión con bandera ¿Tú me sigues o no? ¿Tú, Beto? ¿En la página? No, si tú me sigues en la página, digo, en la página de Darcy Él también ha subido más o menos Va subiendo esa página, poco a poco también igual Como estoy subiendo cosas y comparto Pongo, sí, la tienda diaria y todo el rollo, desafíos Un escopeto azul Una leche azul Muy bien ¿Otro mapa viene? Llevame tu tesoro, Vayner Vente Vayner, yo te llevo Subete Vayner, vámonos Vayner, súbete al tesoro Adiós, yo me voy Marcame Vayner, en el mapa donde están Esos cerca, ahí te los alcanzamos No, 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 no Una leche, arriba Arriba Vente 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 alleno Vente 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 Acá viene Ah, ok, me la llevo entonces Uh, ¿traes espacio? Para que te lleves la leche Ok, llévate ahí lo que puedas O llévate algo para ellos ¿Vamos? Las fusil o algo Vamos, vamos, vamos Vamos a seguirlo Vamos a disparar ¿Cuánto, cuánto, chaval? Corre, corre, corre Vamos a disparar Eso es todo Vamos a disparar Ok, vámonos en globos Vámonos en globos Agarra un globo y vámonos Ah, no tengo Ah, no tengo Ah, sí, aquí está el Hazel ¿Puedes? ¿Puedes hacer material, güey? Porque no me acordaba que nada más tengo como... 50, güey, de madera No, no, 100 ni tanto ¿Sí? Aquí, aquí, aquí conmigo, 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 conmigo Ah, ya los vi Arriba eres, fíjate en el techo ¡No! ¡No! ¡No, no! Llego por Vayner Estaba disparando Llego. ¡No! 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 ¡SUSCRIBETE! no seas mamón güey que no le pegué no mames estaba reviviendo y el escopetín no le pegó ehhh jaladas mentiras solo fueron mentiras no manches no es el ángel y eso fue el ángel el ángel y eso fue el ángel voy a preguntar de la consola de jessor war jessor war 4 limited edition de 2 terabytes pero es ese que pedo güey pero es ese güey esa que papu ese es ese es ese ángel no es x pensé que era x el jessor war por eso no diga eso no conviene güey cuanto valen a las 12 mil bolas la una xbox one s de 2 terabytes la de jess la de jess la de jessor war5 no no jessor war5 la de jessor war5 y ya sale más barata no y me venden una de 5000 y la comas ah la de jessor war5 la de jessor war5 y esta es la de jessor war5 la de jessor war5 No, 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 no. No, no, no. Oh, no. Oh, wey, ¿por qué te llevas mi arma? ¿Hay gente o qué? Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah, dame el tesoro! No, yo quería mi escopeta, tesoro, todos me roban. Iba a agarrar el tesoro. Vamos a matar aquí enfrente. Ah, ya los vi, wey. Acá, en 15. Un caguamón, no, mamá. No hay. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Qué huevo, no me gusta. ¡Huevo, perro! ¡Huevo! 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 Un caguamón, no, mamá. Yo te quiero un caguamón. ¡Huevo! Yo no tengo vida. No, tengo dos balas de escopeta y 40 de material Agarra la patineta Vic Agarra la patineta Vic No, no, no No, no, no No me A ver Yo manejo, güey, si quieres Yo manejo, güey Pero dime, ¿para dónde? Te escuchas muy bajito, güey No, te voy a dejar ¿Dónde? Porque se acaba el tiempo, güey Pero la que viene a la pared, güey No, 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 no No, no, no No, no Viene la pared, viene la pared Rápido, ¿a dónde? No, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Hay gente? Vámonos ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Están peleando! ¡No, Beto! ¡No te mueras, wey! Dale, dale, Beck ¿Qué va, Beck? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vámonos! ¡Hombre de la madre! ¡Hombre de la madre! ¡Hombre de la madre! ¡No! Yo voy por ti Bájate lo más que puedas, bájate lo más que puedas perfecto rellévelo, rellévelo, rápido, rápido bajate aquí wey, tengo la moto, te llevo ah, pero ya se acabó la pared, la pared seguía corriendo hay unos vatos que cayeron aquí wey hay unos vatos que cayeron por aquí en paracaídas, cayeron ahí arriba balas de escopeta vine pásame unas 3, 4 mira ese loot que está aquí tenemos gente ahí está el loot ya lo vi, ya lo vi ya lo vi, ese 150 wey 150 150, 150 agarra 15 marido 1 5 15 15 15 20 por aqui hay un vato wey corran 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 como estoy aqui enfrente wey hay algo amarillo wey un cañon de mano hay loot wey, aqui hay gente ¿tienen gente? no, aca donde soy yo se estan peleando ¿oy los? hay una camarilla, vendas una camarilla, Vayner no, no, no no, no 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 No. En plena vista, Racky. En plena vista, güey. Gracias por tu follow holding record. Ah, franqueando lo que se moviera arriba, güey. Jejejejeje. ¿Y el boss? Vic. Vic. Ahí, Vic. 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 Ya sé. Va. Ya sé. поступy. Vic. No. No. a ver andamos en mixer chavales 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 ¿Cuál es la... La diá... ¡Hala, chango! Aquí tengo uno, güey. ¡Hala, chango! 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 ¡Ah, chango! ¡Hala, chango! ¡Hala, chango! ¡México! Si, aca siempre viene gente cuando sale el carrito para aca Creo que estoy en peligro de extinción Hay una abajo aca conmigo, wey No tengo vida, cabrón ¡Aliviánate, perro! Queda uno, eh El vato... No, hay gente allá arriba entonces No, yo no me puedo hacer nada No me puedo hacer nada ¿Eso por qué? No me vi y los que les iba a pedir Acá hay una leche de media ¿Dónde? ¿Dónde voy? ¡Dónde! Tenemos un pato aquí ¡Vámonos, Vayner! ¡Renmárcamelo en el mismo lugar, Vayner! ¿Dónde aquí? ¡Vámonos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya se voy por agua. Ya se voy por agua y voy al baño rápido. ¡Aguántenme! ¡Suscríbete! 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 ¡No mueren! ¡Jajajaja! Vamos a ver qué hay en el refri Vamos a darle No, no, no No, 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 no A mí no Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aguántenme Aguántenme, aguántenme Ahí voy, ahí voy Nada más voy a poner a calentar Voy a poner a calentar unas papitas Había ido Había ido a comer a un Como un bar, güey Había ido a comer Unas alitas con Papas de gajo Y sobraron Y pues las pedí Para llevar, güey Ahorita pues Si gana pues las caliento Ahorita en el horno ¿Aquí estás en el Escuadrón ¿Pero por qué se cayó tu stream? Está raro A ver si Si no es en esta La otra semana A ver si ya me vienen A poner el otro modem Sí, este tiene 30 megas Me van a mandar otro con 30 Yo sé que estoy con Kinect Ok Ok Como que por qué Lo contrataron por 50 Es que también les depende La subida Este también les depende La subida Porque yo tengo 30 De bajada Y 5 megas De subida Pero no es fibra óptica La fibra óptica Si aguardas Si pides 30 A lo mejor te dan Unos 20 De subida Que los di Bainer Voy a quedar aquí En la casa De la derecha A huevo Escopeta ¡Porque los di Bainer! ¡No Bainer! ¿Dónde te pasa ¿Dónde ves Vainer? ¡Dónde ves! ¡Ahora! 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 ¡Alivian ese perro! ¡Venga, venga! Ven, te hemos soltado un botiquín. Toma una escopeta por si quieres también aquí. Tenemos gente aquí. Tira uno, güey Acá tengo otro Viviana, tu pinche zorra Hay un botiquín Vámonos ya Vámonos, Akira Ahí les marqué la montaña ¿Dónde están? Güey ¿Qué falta? Yo les marqué la montaña La madre, ¿cuándo hicieron esos cabrones chingos de material? Tengo 500 y 500 de madera y piedra ¿Ah, sí? No creo Sí Mira, aquí, güey Enfrente de mí O por aquí Está esa chingadera de aire Para agarrarla y... No sé si haya venido gente aquí a... A la fábrica Creo que no vino nadie de aquí, güey Están los cofres Uy, una caja Uy, yo quiero una caja Ahí hay una M4 azul Con su tesoro Con su tesoro ¿A la madre, atravesó la pared o qué? Aquí está el tesoro, güey Vengan Está aquí cerquita Aquí... Sí, aquí En la esquina de la montaña Sí, ya sé Ya con que me salga una escopeta No, una escopeta Pero yo tengo una morada Ok, gente Van en patineta Sí, no les voy a hacer ruido Va uno caminando Va uno caminando Vienen aquí Vienen aquí Aguanten, aguanten, aguanten Aquí conmigo Aquí arriba Quédense Tenga que se acerque más A la cuenta de tres le disparan Una, dos Tres ¡Äh! ¡Prim Sniper Ven que me reviva Chinguenselo Ven que me reviva Porfi Torre M Yo traigo botiquín Yo traigo botiquín Vamos a ayudarles Vamos a ayudarles No 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 Vamos a Vamos a Me pegó bien No Tengo... No... Tengo... Deja bro, a ver si no sale aquí en el tesoro este, güey. Deja ver si sale un bidón. Un bidón. Aquí dejo unas... Me pongo el bidón, güey. Aguántame tantito, güey. Ok, ok, ok. Aguanten ahí, güey. Aguanten... Seis segundos. Ahí voy, güey. Aquí está conmigo. Aquí está conmigo. No, me bajó. Buenísima, cabrón. Revive, güey. Traigo botiquín. Revive, revive, chinga, 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 chinga. Estoy lejos, güey. Sí, tengo vendas, pero ahorita checo. Deja, me llevo la barre. Con esa la llevo uno. Vámonos, 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 vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Con más alto que pueda llegar, güey. No hay pedo, no hay pedo. Uh. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Qué cerrae. Oh. Ya, ya traigo. Es que pues tengo que lleg... Es que tengo que llegar porque... Deja, llego aquí y me curo. Tengo una escopeta amarilla. ¿Alguien quiere una escopeta amarilla? Tengo una de más. Tengo una escopeta amarilla. ¿Alguien la quiere? Bueno, me la llevo. Ya, güey. Me voy a agarrar el globo, güey. Hay, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame la leche! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Ya me puse uno azul! ¡Vamos con ese! ¡Le están llegando arriba! ¡Le están llegando arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Yel喜歡! ¡Suscríbete! 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 ¡Big ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¿Dónde estabas, güey? Otro de ti, güey. Ah, habían un chingo por todos lados, güey. No manches, gana. Hoy nomás se le ha aparecido. Pero no hay otro álbum. No hay otro álbum. Lle de aquí. Então, vamos a ver dónde está el álbum. y la guadañada no vale en la última y me voy van a quedar tres espacios libres ya que ya van a ser las 20 minutos y ya son las 3 de la mañana ya voy a tocar dormir ya mínimo ya llevo como 4 horas y media transmitidas está bien, está bien y nos vamos a México nuestra última partida ¿no te has metido a Mixer, Vayner? no pero en el celular no he hecho nada de salvar a la croqueta, Beto no me ha dado tiempo, wey eh, como nada más puedo hacer en las noches entonces pues tengo que ver así como que juego o salvar la croqueta pero ya ves que salvar la croqueta no wey no wey no, pero pues no, pero pues bueno, todo el mundo ya soy 131 no es lo de menos, ¿verdad? no, todo, wey todos los personajes ¿el gato salvaje? ¿el gato salvaje? mmm, ¿en dónde? ah, ya compré todo eso, wey ah, sí, ya lo compré bueno, yo tengo tres verdes si a alguien le falta una uh, pásame una ah, ok, ok, ok no, yo nada más tengo una verde ¿a alguien trae una verde que le sobre? una leche verde ¿a alguien trae? vamos a la gaso, venga dale, dale, dale el Vayner siempre le sale sácalo, bailongo ¿qué onda Luigi? ¿cómo andamos? ¿qué pedo wey? ¿con qué te están agarrando? Acá hay verdes, Vayne Tengo cuatro verdes ya Que me pase el azul y ya te paso Ya me quedan dos verdes Vamos a ver si se puede ganar esta partida O ya de plano me iré a dormir Con dos victorias en el día ¿Dónde que se ganamos, Beto? ¿También estabas ahí, no, Vayne? ¿Ganando las victorias o no? Vayne Hola Ah, ya Están conectando aquellos Ok, gente Necesitamos Necesitamos que hablen No sé, güey Ya se van Ah, madre A ver, deja Cierro y abre todo Cierro y abre todo Ya, ya escucho al Vayner también ¿Qué rollo? Sí, güey Se está No sé qué pedo, güey Oh, qué onda, ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí, güey Pero Esa cuenta tiene que Ajá, ¿cuándo la crearon? Tiene que ser creada esa cuenta Antes de septiembre Y haber sido jugada En una cuenta de Xbox Y de... ¿Dónde está Vayner? Y una cuenta de Play No 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 No, porque... Bueno, no sé Lo que sepa es que Supuestamente Para... Porque ya es que Mucha gente Que Las skins Galax y todo Que La consiguieron Después de septiembre Entonces Lo que hicieron Epic Que solamente Las cuentas creadas Antes de septiembre Van a... Poder ser fusionadas Y que siempre y cuando Hayan sido usadas En Xbox Playstation O Nintendo Switch Ajá De hecho Es que no Lo que no sé, güey Creo que tiene que ser Una cuenta tuya Vinculada En una de ellas, güey A cuenta Lo que yo hice No, no No, no te... Acá hay gente Gente, gente Gente, gente Gente, gente Venga tu madre ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Te da cuenta Que... Tiene que ser creada, güey Y pues Te da cuenta Como te digo Tiene que tener Una... Tiene que tener una... Tengo uno aquí Conmigo Atrás de mí Atrás de mí Atrás de mí Me persigue Tiene que tener 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 Vida, perros Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Mira A la madre, güey ¿Qué pedo? Ya, hay tres paracaídas, güey Vamos por ellos Y me llevo en la bazooka Y me llevo en la bazooka Vamos, vamos, yo tengo Yo tengo lanzadera también, güey Ponlo, ponlo Sí, la montaña Sí, 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 la montaña Ya, güey Ya, güey Ya, güey Ay, güey Yo, 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 yo Tengo uno aquí conmigo A la madre No wey, quince caída pedorra Este va a sonido a matarme para que le dieran vida Ese vato fue a rematarme Para que le diera vida Como te decía Tiene que ser creada una cuenta Antes de septiembre Y tiene que haber sido usada Antes de septiembre También con una cuenta de Xbox Y una de Play Pues una de las dos No importa que haya sido Ajá Pero cuando te metes a la de fusión A la página de fusión Ahí te va a decir Yo lo que hice wey Desvinculé mi cuenta de Play De esta cuenta Y se la puse a la otra Entonces cuando yo me meto a la fusión Le pongo iniciar sesión Pero directamente Desde mi cuenta de Xbox A cuenta de la que tengo ahorita Y en la En la otra cuenta Que le agregué Inicie sesión De la cuenta de Play Entonces como son cuentas diferentes De diferente plataforma Te la aceptan Porque si tú Es una cuenta de Xbox Con cuentas de Xbox No te va a dejar Va a chocar Porque he visto muchos chavos Que dicen Que han subido imágenes Que dicen Es que no me deja fusionar Mi cuenta Pero es que no le deja fusionar Porque dice que Son de la misma Están fusionando Mismas cuentas A cuenta de Xbox Con Xbox Que así no debe de ser Dale Vayner Ahí le damos Al rato Dale Ya te tengo Aquí Dale Descansen Vamos Beto Entra Ya está El Big Boss Ya está Vine Ahora le vine Vamos al rato Bueno Sí pues checa eso Primero es De la fecha Cuando se creó Porque si es nueva La cuenta No te va a dejar Te va a decir Es que Ahí están los En la página de Epic Están los requisitos Wey Ahí te dice Los requisitos Que necesitas Para fusionar Una cuenta Y te digo Que yo lo bueno Que tenía Las dos cuentas Separadas Y si te das cuenta De mi stream Sale A mi derecha Dice Fusión de cuentas Pendiente Y ahí Tiempo estimado 12 días 11 horas Con 41 minutos Acuérdate Lo que me queda Para que la otra Cuenta Se fusione A la mía Dale Vayner Descansa Dale 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 Descansa Y tarda 15 días 92 semanas A mi me aparecen Ahí 12 días Con 11 horas Y ya La cuenta Ya Se acaba El tiempo Y ya La cuenta Se fusiona Y cuando Abre sesión Va a estar Como un regalo Y ya Cuando yo Abra el regalo Van a estar Todas Todas Mis recompensas Acuenta Todo lo que Tiene la otra Cuenta Que no tengo Yo Pero lo que No sé Que si Si Acuenta Que Lo que No sé Porque Porque la otra Cuenta Que tengo También Tiene El caballero Negro Tiene Varias Skin Que yo Tengo No sé Como sea Imagínate Que por Cada skin Que de la tienda Que sean Iguales Que tenga Que esa cuenta Me den Me den Pabos No sé Cómo Voy a Hacer Pero Me va a Dar Lo que Estoy Esperando Es que me Va a Dar Mi Skull Trooper Morado Lo 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 único Que Es Si Yo lo único Que espero Cuando se Acabe El tiempo Que me Den Mi Skull Trooper Morado Y mi Renegada La Renegada Raiders Leo Al Al Beto Esmo Que estaba Viendo Videos De Españoles Que están Comprando Cuentas Youtubers Y un Youtuber Compró Una Cuenta De una Renegada Pero Una Renegada Nada Más Le salió En 1800 Euros Casi 40.000 Pesos Pero Bueno No Dale 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 Y hoy te dejo Ahí nos vemos Vicks Así wey Así como Lo tiene el ángel Y el pedro Ya nada Más Falta Poner las horas Que voy a transmitir Pero yo digo Que después Porque todavía No sé El horario Ya está Que le damos Le damos Al rato Dale 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 Buenas Chavales Ya estuvo Bueno Vamos a Terminar El stream En Aquí En facebook Finalizó Mi video Y me di cuenta Bueno Finalizó Allá Y ni pedo Ya están Chavales Un gusto Estar aquí Si me estaban Viendo De otras Plataformas Facebook Youtube Bienvenidos Al Mixer Es el otro día Y mañana le damos Descansen Hasta luego Chau